Y que pasa chablaría, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de BLS de SPEC 3 Y vamos a continuar, estamos aquí en el mercado de invierno, estamos en enero Y os voy a enseñar que he hecho fictajes, he hecho varios fictajes porque me apetecía para sacar beneficio Ya sabéis que bueno, siempre me gusta aquí hacer algunos fictajes Y he traído, pues lo he tipicado, 3 jugadores gratis, que son estos 3 que vais a ver aquí Yango Black, Leroy Sané y Casemiro, son jugadores que venderemos, cuando podamos Dentro de 2 temporadas, si es que la serie sigue activada por ese entonces Y por aquí ya están el resto de fictajes que hemos hecho, el de Joostin, que evidentemente ya lo conocéis Ya lo vimos en el episodio anterior, este sí lo vamos a usar, el resto no Tenemos a Donnarumma, ¿vale? Donnarumma que acababa contrato, pero lo he fichado con Cláusula, porque tiene 21 años Entonces no lo podía fichar gratis para la siguiente temporada Y es por eso que bueno, lo he fichado con Cláusula, valor 155, Cláusula 55-100 Lo venderé más caro la próxima temporada de este jugador, ya si lo puedo vender el próximo mercado También hemos traído varios jóvenes que acaban contrato Diop, 7 de valor, 500 Brahim, 14 y medio de valor, 8 Ricky Post, 16 y medio de valor, 9 Y por último Sergio Gómez, 14 de valor, 4 de 200 que tenía Cláusula Y que hemos aprovechado muy muy bien Todos estos jugadores si se venden por la Cláusula, pues vamos a ver Sergio Gómez son 30 Más 30 de Ricky Post, son 60 Más 25 de Brahim, 85 Más otros 20 por aquí, son 105 millones Más los 120 de Donnarumma Son un total de 225 millones de euros los que podríamos sacar por estos jugadores ¿Cuánto he invertido en ellos? Pues no lo sé, no he hecho el cálculo, pero bastante menos Mucho, mucho, mucho menos En fin, todo eso está muy bien, pero lo importante es lo que viene ahora Tenemos Copa del Rey contra el Celta de Vigo, ¿vale? Ganamos 2 a 0 en el partido de ida de esta eliminatoria de octavos Y con esto vamos a comenzar el episodio de hoy Vamos con los suplentes, los suplentes que jugaron la ida Y los suplentes que en principio deberían conseguir pasar esta eliminatoria Vamos allá En el banquillo seguimos teniendo a Hazard por la lesión de Calabrese Ahora mismo está Osvaldo Torres como titular Y Ángel, que es el lateral reserva, está ahí jugando ahora mismo con los suplentes Marca Ruiz el primer gol Empata Maxi Gómez, pero de poco va a servir Tiene que meter 4 de Z para eliminarme Aspas falla un penalti Ya lo que le faltaba, ¿no? Si tenía alguna posibilidad, era marcando ese penalti González hace el segundo Estamos, o estaremos En la siguiente ronda En cuartos de final, ¿vale? El Atlético pasa Y no sé qué más equipos pasarán Cuartos de final, ya solo quedan 8 equipos Quedarán ya bastantes equipos de los gordos Equipos flojos ya, poco Vale, vemos la liga, que estamos ahora mismo muy bien Siendo líderes Y de momento... De momento voy a avanzar Voy a avanzar y ahora entraremos al calendario a verlo Porque, ¿veis? Hasta ahora no teníamos rival Hasta que no llega el mensaje de cambio de fecha No hay... No hay nada Ramos vendido, Pablo Ramos, 300.000 Pues muy bien Pues muy bien Nos cambian el partido del Betis Pero lo importante es lo que podemos tener después Getafe Vale Vale, Getafe Bueno, aquí vemos las posibilidades Estaban el Atlético, el Madrid, Betis, Atlético Getafe Villarreal Y Oviedo Todavía estaba el Oviedo Equipo de segunda ¿A quién ha eliminado el Oviedo? Al Sporting, equipo de segunda Y antes de eso Al Leganés Equipo de primera Ojo Ha eliminado un equipo de primera El Oviedo Que está ahora mismo en semifinales Y el Barça Pasó 16 a vos contra la Real ¿Contra quién ha caído? Contra el Madrid Contra el Madrid que ha pasado por goles visitantes Pues vale Pues bien Nos quitamos a uno de los gordos encima Y también nos quitamos al Sevilla Que ha caído contra el Betis Ojo Ojo al Sevilla que cae contra el Betis Bueno, somos Nosotros ahora mismo somos actuales campeones de Copa Eso hay que tenerlo en cuenta también Nosotros ahora mismo Somos aquí Los que estamos defendiendo el título Vale, tenemos El partido contra el Betis Es el último de la primera vuelta Y veis ahí que tenemos 11 de ventaja con el Madrid Podemos acabar la primera vuelta con 48 puntos Si ganamos al Betis Estaría muy bien Estaría muy bien Muy bien No No lo vamos a ocultar Marca el Luka Jovic Muy bien ¿Qué hace Jovic en el Betis, tío? No sabemos qué hace Jovic en el Betis Pero ha marcado gol Lezcano se ha lesionado Spectre Union Que empata Alex Adame Que hace el segundo Ojo a la remontada Ojo a la remontada Y así se podría quedar Así se podría quedar 48 puntos en la primera vuelta Perfecto Bien 48 puntos y como mínimo 14 14 eran 14 no, eran 11 no 11 de ventaja con el Madrid como mínimo Bien Hemos cerrado una muy buena primera vuelta Como líderes No se puede pedir más Y además con bastante ventaja Con respecto al Madrid Lezcano se lesiona una semana Se pierde el partido de Getafe Pero vamos Contra Getafe Iba a ir con los suplentes Así que tampoco No vamos aquí a rayar mucho Aquí para entrenar Pues a ver Están entrenando ya estos tres Por aquí Ibrahim A estos jugadores no los voy a entrenar Porque tienen cláusulas Voy a entrenar solo A los que vienen del filial A los que he fichado yo ahora No los voy a entrenar Porque tienen cláusulas Como digo Y claro Puede que esas cláusulas Pues se les quede baja Vamos a entrenar a Enrique Galeano Por ejemplo Por terado del filial Básicamente porque no hay más jugadores En el primer equipo Que por cierto Me gustaría saber Cuánto espacio tenemos Porque igual nos conviene Subir a ese jugador Para venderlo A ver Tenemos espacio Vamos a echar un vistazo Así rápido Tenemos espacio De sobra A ver ¿Hay jugadores para subir? Si hay jugadores para subir Los subo tío Y los vendo Vale Si hay jugadores para subir 18 años este 18 Algo más de 18 18 Gil curador Vale más 17 Venga 17 Tú te vienes 17 por aquí Óscar Abeledo 17 17 Voy a subirlos a todos Porque ya he fichado A los jugadores gratis Y eso Así que ya espacio Vamos Vamos bastante bien Ojo Marcio Cortés El potencial que tiene Ojo Marcio Cortés El potencial que tiene Que no lo voy a utilizar Es un jugador Que no voy a utilizar Pero Perfectamente Podría haber salido Con potencial para destacar Sale con potencial Para destacar Lateral izquierdo La cosa es Que nosotros ya sacamos Un lateral izquierdo Con potencial para destacar Y está jugando No sé si en el Olimpíc de León Puede ser Gonzalo Rodríguez Gabriel Gabriel Rodríguez Tiene potencial para destacar Este lateral izquierdo Que también salió De De nuestra cantera Vale Voy a poner a todos Estos jugadores transferibles Vale Vamos a ir así Rápidamente Pues este espero Que me paguen bastante Que tiene 65 de media Y potencial para destacar Oye No se puede pedir Mucho más A ver Rápidamente Rápidamente Bueno a ver Yo voy Lo más rápido que puedo Lo que pasa es que Tratan de encargar un poco Vale A partir de aquí Ya están transferibles Vale No llevan el club desde A ver Se me ha colado uno por ahí Se me ha colado uno por ahí Porque será de un Dos al libre Que ha quedado Vale Llevan el club desde Vale Yo diría que ya no queda nadie Más Por poder transferible Vale Están todos transferibles Poco a poco Los iremos vendiendo En los mensajes Tenemos algo Vale Tenemos a Todos los jugadores Diciéndome que han aceptado El contrato Vale Bien Vamos al partido Pues contra el Getafe Son cuartos Es final de la Copa del Rey Es en casa El partido de ida Y confiaremos de nuevo En los suplentes Los suplentes eliminaron al Celta Creo que los suplentes Pueden eliminar al Getafe Espero que así sea Oferta por Lefcano Del Barça 95 millones Una gran oferta Pero que evidentemente Vamos a rechazar Pero bueno Ahí quedó la oferta 95 millones Por Lefcano Vale Ahora vamos contra el Getafe Lefcano no llega Pero me da igual No iba a jugar Simulamos Simulamos el partido Con el equipo suplente Juega Ángel Como lateral izquierdo Del equipo Y nada Vamos a por el partido Vamos a por el Getafe Importante No encajar el gol en casa Un 2 a 0 Como pasó con el Celta Sería un gran resultado González González el primero Pablo el segundo Pablo que Sabéis que es el gran perjudicado Por el regreso de Justin Ruiz que marca el tercero Y con esto Sentenciamos claramente La eliminatoria Maradiño Segundo que hace el cuarto 4 a 0 Estaremos en semifinales Vale Otra ronda más Que avanzamos con los suplentes Cosa que nos viene bien Porque así los titulares Se centran En la liga Liga en la que veis ahí 48 puntos a nosotros 37 en Real Madrid 11 puntos De ventaja Sevilla está fuera de la lucha Betis está fuera de la lucha El Barça Está fuorísima de la lucha 20 puntos Vale Tenemos como rival Al Madrid Y está a 11 Es el El más cercano Está a 11 puntos Ahora mismo La liga pinta Muy muy bien Marcio Cortés Potencial para destacar Millón 250 Voy a intentar subir A un millón y medio Tío o algo así El juego ponía ahí Millón 300 Pero tío A ver Este jugador va a ser El mejor lateral izquierdo Del juego No hay ningún jugador Con Ningún lateral izquierdo Con más de 89 de potencial Así que este va a ser El mejor En un futuro Va a estar bien ¿No? Vale Le voy a aceptar Creo que ha subido algo Sí Creo que ha subido Creo que ha subido algo Vamos a aceptar Y ya está Vale Marcio Cortés El lateral izquierdo Peruano Que hemos acabado De la cantera Y que como digo Va a ser el mejor del juego De aquí a unas temporadas Vale Bien Siguiente partido Es contra Málaga 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 Comenzamos la segunda vuelta En casa Y comenzamos con los titulares Titulares Metedle aquí unos cuantos ¿No? Sí Una hora de interesante Estaría bien Sí ¿Por qué no? De momento De momento estamos bien Hemos ganado antes al Celta Hemos ganado la última jornada De la primera vuelta Contra el Betis Y es bastante probable Que ganemos esta Primera jornada De la segunda vuelta Contra el Málaga De momento Spectre Junior Ha hecho el primero Humanzor que se lesiona Dejad de lesionarme Los centrales Tío Lo de antes ha sido una semana Pues igual esto es Dos semanas Igual son dos semanas ahora El Toro ha hecho el segundo Y el Toro ha hecho el tercero De penalti El Toro Es un jugador Espectacular Es un jugador increíble 3 a 0 Victoria frente al Málaga El Toro Doblete Y Humanzor Lesionado Vamos a ver No pues mira Pues pasamos En vez de una semana a dos Pasamos de una semana A cuatro meses Dos de una semana A cuatro meses Claro que sí Pues nada Este jugador se pierde Lo que queda de temporada Humanzor se pierde Lo que queda de temporada Tenemos que buscar Un nuevo titular Y en principio Va a ser Alex Vázquez ¿Por qué? ¿Por qué? Tío ¿Qué necesidad había? ¿Qué necesidad había? ¿Qué necesidad había, tío? Un mensaje Me está importando muy poco A ver A ver A ver Cuatro meses Cuatro meses Y estamos a finales de enero Es decir Volvería para finales de mayo Es decir Se pierde aunque quede la temporada Llegaría Llegaría quizá para finales o algo En principio A ver En valoraciones Siguen todos igual Así que Alex Vázquez Pasa a ser el titular Y Raúl Que era el reserva Pasa a ser suplente Es todo lo que podemos decir Vaya tela, eh Vaya tela Vaya Vaya lesión corta Sí Vaya lesión corta Vale, Alex Vázquez fuera Vamos a probar aquí a James Vale James y Hazard en el banquillo Muy bien Quizá aportan algo, ¿no? Hazard suele marcar, eh Hazard suele marcar cuando sale Veremos si marcan el siguiente partido No lo sé Será con tarjetaje Cuatro a cero en la ida La eliminatoria está completamente hecha ¿Qué nos tocará en semifinales? No lo sé Si no nos toca el Madrid Prácticamente podemos decir Que somos campeones de Copa Si nos toca el Madrid, pues Podemos ganar a Madrid, evidentemente Pero Habrá que lucharlo un poco más Voy a delegar la negociación Paso de perder el tiempo negociando, ¿vale? Vamos a delegarlo y ya está, tío Vamos a delegarlo Si es que total Si es que 600.000, 700.000 Tampoco va a haber una gran diferencia Y ahora mismo, en este momento Ya no nos hace falta el dinero Porque Justin ha vuelto Aunque sí sería importante Ir ahorrando ahora Para renovaciones ¿Vale? Para renovaciones Sí que puede ser importante ¡Otra lesión más! Llevamos tres partidos Seguidos con lesiones No, tres partidos seguidos no No, tres partidos seguidos no Pero Llevamos tres lesiones En los últimos cuatro Eso sí Ángel lesionado de gravedad En el minuto uno de partido ¿Cómo te puedes lesionar de gravedad En el minuto uno, tío? Es que No me entra en la cabeza Tampoco entiendo el cambio Ha salido Maradiño Que es delantero centro Por el lateral izquierdo Supongo que ha cambiado el esquema Pipino ha marcado el primero Alejo ha empatado para el Getafe Y Maradiño Que ha hecho el segundo Yo no sé si jugando de lateral Si jugando de delantero Yo no sé con qué esquema Ha acabado jugando el equipo La verdad Ni idea Lo que sé es que hemos ganado el Getafe Un partido que tampoco Era necesario ganar Lesionado Venga Ahora solo falta Lesión en el entrenamiento Venga En lo siguiente Lesión en el entrenamiento ¿Eh? Dadle tiempo Dadle el tiempo que va a llegar Bueno, Cortés Marcio Cortés Es un jugador con justísimo potencial Y se ha notado Ha sido subirlo al primer equipo Y venderlo Premio del torneo Lesionado y lesionado Ángel dos meses Se nos acaba de lesionar el Reserva Se nos acaba de lesionar el Reserva Que no es el suplente No es el titular No, no El Reserva Y para el Reserva no hay Reserva Evidentemente Para el Reserva no hay Reserva Así que el que va a jugar ahí De lateral izquierdo Va a ser para los Editors Nuestro medio centro defensivo Es la solución que nos queda Además todas las lesiones Se están concentrando en la defensa ¿No? Se ha lesionado un central Y se han lesionado dos laterales Digo yo que el juego Podría repartir un poco las lesiones Y no estoy diciendo con esto Que me lesiones ahora un centrocampista Porque lo dije en un vídeo hace poco Y cogí y me lesionó un centrocampista Al partido siguiente De decir yo eso No No quiero decir que me lesiones Un centrocampista Quiero decir que en vez de lesionarme Un lateral Como me he lesionado el partido de antes Me podría haber lesionado un centrocampista Pero no me lesiones más jugadores ya, tío Llevamos tres lesiones en cuatro partidos Por favor Stop Pues no para Pues no para Pues no para Alex Vázquez lesionado Alex Vázquez Que empieza a ser ahora titular Por la lesión De De un manzón Se lesiona Especetrión al marca Al minuto Tejera falla un penalti Madre mía Estamos teniendo unas simulaciones hoy De la hostia Ganamos al obviendo fuera Oye En cuanto a resultados Están siendo perfectas Pero en cuanto a No sé Acciones En cuanto a Situaciones dentro del partido Pues igual Estamos teniendo algunos problemas Calabrese se recupera Cosa que está bien Porque así ya No tendríamos que jugar Con un medio centro defensivo De lateral Y Alex Vázquez Tres días Vale Menos mal que son Tres días Menos mal que son Solo tres días Último día de mercado Vale Vamos a avanzar A ver si vendemos A algún jugador más De acuerdo Para la venta De Abeledo 750 Venga Hasta luego Había muy buenas Más Más Un mensaje Juego vendido No Oferta por Osvaldo Torres Del Madrid 103 millones Va a ser que no Va a ser que no Bueno cuando decía antes Lo del lateral Que va a ser el mejor del juego Claro Sin contar a los laterales De mi equipo Que tienen potencia El máximo también Contando solo Los laterales reales El lateral que ha vendido Ese peruano Es el mejor Sin contar Contando a los jugadores reales Contando a los nuestros Pues será igual Igual que los nuestros Vale Seguimos avanzando Parece que no va a llegar Ninguna oferta más Pues nada Justin contento por su presencia En el once del Reus Hombre Justin Ha vuelto como estrella Justin ha vuelto como estrella Todavía no está terminando De aparecer demasiado Pero confío en que En partidos importantes Dará la cara Llega un mensaje No sé si es una oferta No voy a contestarla Porque con dos horas No da tiempo Así que nada Avanzamos Que sí Mándame todos los mensajes Que quieras Pero ya no da tiempo De hacer nada Que sí Que sí Que mande lo que te dé la gana Pero que ya no da tiempo Se acabó el mercado Se acabó el mercado Vale ¿Qué hemos hecho en el mercado? Bueno Pues he hecho Cositas ¿No? Hemos hecho Hemos hecho Cositas Vamos a ver el mercado Tenemos a Justin Bueno Al margen de los jugadores Que vendimos Antes de De llegar a ese mes de enero Dentro del mes de enero Hemos pinchado a Justin Y hemos vendido a Iter Aparte de vender jugadores Artilial y tal Y hemos fichado Pues los tres jugadores gratis Y varios jugadores jóvenes Que se venderán Más caros Mucho más caros Vale Bien Esto no me interesa Lesión en el entrenamiento Mira Es que Yo he dicho esto Porque sabía que iba a pasar Sabía que la siguiente lesión Bueno no La siguiente lesión Ha sido la de Alex Vázquez Pero la siguiente de esa Ha sido una lesión En el entrenamiento ¿Cuántas lesiones Llevamos en los últimos 15 días? ¿Cuántas? No lo sé Portero ahora Dos semanas Me estás tocando los huevos Hablando Claro Me estás tocando los huevos Deja de lesionarme jugadores Raúl Raúl nada Y este quién es Eligio Benítez Pidamos dinero Por Eligio Pidamos dinero Por Eligio Y venga A ver si A ver si se larga Venga Otro Otro que puede salir Y vamos a ver Ahora Portero Dos semanas fuera Elías titular Y Ángel El tercer portero Será suplente Y Alex Vázquez A ver A ver Vamos a avanzar Porque lo de Alex Vázquez Son tres días Son tres días Pero no llega Para enfrentarse al Atlético Cansa un poco Cansa un poco El tema este De las lesiones Es que hay veces Durante la temporada Que al juego Le da por lesionante 20 jugadores Oye pues Cansa Cansa un poco ¿Sabes? Cansa un poco ¿Cuántos jugadores Tenemos ahora mismo lesionados? Mira Alex Vázquez Lo vamos a contar Porque este partido No puede jugarlo Tenemos a Alex Vázquez Tenemos a Portedu Tenemos a Manzor Tenemos a Calabrese Que está lesionado Todavía no está al 100% Tenemos a Ángel Y ya está Bueno ya está Son cinco Que no es poco Cinco jugadores Que no van a poder jugar este partido O al menos no al 100% Me parece Me parece lamentable Me parece Completamente lamentable Es contra el Atlético Es en Copa Si que es verdad Que en la Copa Estábamos usando a los suplentes Pero a ver Es el Atlético Vamos a ir con los titulares Además tenemos muchas bajas No creo que sea el momento De sacar a los suplentes Calabrese Que era el titular Pierde el puesto Calabrese pierde el puesto Creo que la serie La empezó Osvaldo Torres Y han tenido ahí Una gran disputa Tuvo una lesión Si no recuerdo mal Osvaldo Torres Y se hizo Calabrese Con la titularidad Ahora se ha lesionado Calabrese Y recupera a Osvaldo Torres La titularidad del equipo Eh... Bueno Pues ya está Pues Calabrese vuelve de lesión Pero ahora Se me tendrá como suplente Vale pues Calabrese por ahí O Manzor Que está lesionado Ángel también Portedo Venga vamos con ese 11 Spectre Junior Por cierto No sé si os habéis fijado Pero es el primer jugador Del equipo en llegar A 92 de media Poco a poco Deberían ir llegando todos No creo que lleguen A más de 92 ¿Vale? De hecho ya lo hemos visto Con Mbappé Mbappé tiene 95 de potencial Pero no En el modo carrera de Madrid No ha pasado de 92 ¿No? Y no sé si pasará En fin Vamos al partido Atlético Reus Eh... Ida de semifinales Ida de semifinales No sé que más equipos quedarán Quedará el Madrid Y quedará un equipo más Más flojillo Y el Toro falla un penalti En el momento clave Y no era el momento El Aison marca El Aison marca Pero si el Toro hubiese metido el penalti Habíamos estado ya 0-2 0-2 es eliminatoria sentenciada 0-2 es eliminatoria sentenciada 0-2 es eliminatoria sentenciada Espectre Junior Espectre Junior Que hace el segundo Madre mía Si el Toro hubiese estado fino Si el Toro hubiese estado fino Se habría ido muy talentito Al Atlético Bueno, se habría quedado Porque están en casa Están en casa Y se han llevado un 0-2 Que prácticamente nos clasifica Para la final De la Copa del Rey Eh... Me gustaría echar un ojo A la otra semifinal Está el Madrid Y está el Villarreal Vale Eh... Sí Pensaba que Pensaba que iba a ser un rival más flojo Pero no, no Es el Villarreal Es el Villarreal Que no es mal equipo Ni muchísimo menos Pues muy bien Pues eh... Mira pues Atlético Y ahora Barça Está interesante la cosa Y oferta por Galeano Eh... ¿Qué tiempo llevamos? 21 minutos Vamos a ver el partido del Barça O 5 más Vamos a ver el partido del Barça Si es en casa Porque... Si es fuera Igual no acabamos bien Si es fuera Igual no acabamos bien Vamos a verlo si es en casa Si es en casa Vemos el partido del Barça Si es fuera Lo veremos en el siguiente episodio Porque este episodio Diría que ha habido Un pleno de victorias Diría que ha habido Un pleno de victorias Recapitulemos Hemos empezado aquí Victoria contra el Celta Victoria contra el Betis Victoria contra el Getafe Victoria contra el Málaga Victoria contra el Getafe de nuevo Victoria contra el Oviedo Y victoria contra el Atlético de Madrid Si ganamos al Barça Que es en casa Haremos un pleno de victorias Así que sí Vamos a jugar contra el Barça Y confío en que ganemos al Barça Que está ahora mismo a 20 puntos Dejaríamos al Barça A 23 puntos Y fuera de la... Y fuera de la Champions Iba a decir Fuera de la Champions Ya estaba Pero es que ahora ha bajado Más todavía Bueno pues vamos a dejarlo abajo Con una victoria Antes Cambios Cambios Alex Vázquez puede jugar ya Y nada más Es el único Es el único Porque hay 3 jugadores lesionados Y Calabrese Bueno sí que ha tocado Pero ya hemos dicho Y ahora se va a montar Como suplente Vamos contra el Barça En este partido El Barça que ahora mismo Se ha caído Incluso del sexto puesto Estaba quinto creo Hasta hace un momento Vamos a ver si lo dejamos Ahí abajo Estaría bastante bien Dejar al Barça ahí abajo Sabéis que no... No es que le tenga yo Mucha simpatía al Barça El Toro que marca El Toro ahora no falla Ha fallado antes Pero antes han aparecido Otros jugadores Ahora apareces tú Toro Ahora apareces tú Para abrir el marcador Para ponernos por delante del Barça Pipino que sale al campo Pipino Demuestra quién eres Demuestraselo a Piqué Bueno Aquilini Y Pablo Pablo que se reivindica Pablo que se reivindica con un gol Ojo que Justin no está apareciendo mucho Y Pablo sí Y Pablo cada vez que juega Deja algo Ojo 2 a 0 contra el Barça El Barça a 23 puntos Fuera de Europa Fuera de Europa ¿Verdad? Séptimo Dependería del campeón de Copa Si soy yo campeón de Copa El séptimo jugaría Europa League Pero Ahora mismo Está fuera de Europa Y nosotros estamos Primeros con 11 puntos Más que el Real Madrid Estamos muy bien tío Estamos prácticamente En la final de Copa Líderes en Liga El siguiente episodio Llegarán los octavos de Champions Que le tengo muchas ganas Y nada más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós